Señores congresistas de la República, señores autoridades políticas, militares, cuerpos diplomáticos, distinguidas personalidades que nos acompañan, señores ministros de Estado, señores oficiales generales, superiores, subalternos, damas y caballeros caetes, señoras y señores. En el marco del 27º aniversario de la creación de la Policía Nacional del Perú, saludamos a nuestros héroes y nuestros mártires de la institución policial, que a lo largo de nuestra historia han ofrendado su vida por la seguridad, el orden interno y la defensa de los ciudadanos del país. La Policía Nacional del Perú es una institución fundamental en una democracia, no solamente por la tarea de lograr que nuestras familias desarrollen sus actividades en un contexto de paz y tranquilidad, sino porque en ocasiones constituyen los únicos representantes del Estado en poblaciones lejanas. Por ello, desde el inicio de nuestro gobierno, nos propusimos implementar el programa de fortalecimiento de la institución policial que no solamente se traduzca en equipamiento e infraestructura, sino también en el bienestar de su personal. Al inicio del quinto año de nuestro gobierno, estamos en condiciones de afirmar que nuestra policía ya salió del olvido al que fue sometido por décadas. Ya no es más una institución informal desorganizada e ineficiente, sin equipamiento y sin personal, bien remunerado. Hoy día y para ello, un importante paso lo dimos en el año 2012, cuando les dotamos de un nuevo marco legal para adecuar su estructura a los nuevos fenómenos criminales, para recuperar las especialidades cuya pérdida tanto daño causó, para privilegiar entre los ascensos la meritocracia y la formación en materia policial, para fortalecer la investigación criminal, modernizar su sistema educativo e implementar nuevos mecanismos de lucha contra la corrupción a través del Tribunal de Disciplina Policial. Hoy podemos decir que nuestra Policía Nacional se administra con mayor seguridad jurídica y gracias al nuevo equipamiento, ha incrementado sustancialmente sus operaciones contra la delincuencia y contra el crimen organizado. Al inicio de nuestro gobierno encontramos una enorme demanda de mejorar la seguridad ciudadana. Encontramos una policía abandonada que no podía luchar contra una delincuencia creciente solo con sus manos. Por ello, actuamos de inmediato para reducir las enormes brechas que nuestra Policía tenía en materia de infraestructura, tecnología, equipamiento y parque automotor. Hoy podemos decir que en equipamiento general, en favor de nuestra Policía, hemos hecho una inversión, tal vez la más grande de la historia de nuestro país, pues a julio del 2016, habremos asignado más de 2.000 millones de nuevos soles para dicho propósito. Esta inversión nos ha permitido entregar ya aproximadamente 2.500 vehículos y a julio del 2016, superaremos los 5.000 vehículos. En ese lote de vehículos están los 800 patrulleros llamados inteligentes, que luego avanzaremos a la cifra de 2.000. De esta manera, en nuestro gobierno habremos logrado cerrar más del 75% de la brecha vehicular de nuestra Policía Nacional del Perú. Para fortalecer el patrullaje urbano, creamos también la Unidad de los Halcones, que hoy hacen patrullaje con las más de 3.600 motocicletas que ya hemos entregado. Pero no se trata solo de la compra de vehículos y motocicletas. Lo que hoy hacemos es implementar el sistema de patrullaje, instalar sistemas de comunicación troncalizada, como el que ya funciona en Lima, que integra las cámaras de video con una moderna Central 105 y la conexión radial de 4.500 terminales que hacen posible la interconexión de prácticamente todas las dependencias policiales en Lima y Callao. En materia de equipamiento, adquirimos también 20.000 equipos antimotines, 5 helicópteros nuevos, que han salvado ya muchas vidas. Entonces, entregamos más de 7.200 equipos de informática y 23 equipos para el control de insumos químicos que va al narcotráfico. En materia de infraestructura policial, invertiremos, hasta julio del 2016, 719 millones de nuevos soles, los que nos han permitido construir y ampliar y equipar comisarías, unidades especializadas, entregar 8 nuevos puestos de vigilancia de frontera y otros 18 que serán culminados al 2016. En cuanto al déficit de personal policial, ha sido evidente, y por ello, en estos cuatro años de gobierno duplicamos el número de alumnos de las escuelas de formación de nuestra policía, lo que nos ha permitido incorporar al servicio de la ciudadanía más de 32.000 nuevos policías, y que a julio del 2016 superaremos los 35.000 policías. Ello nos ha permitido incrementar las áreas de investigación criminal, orden público y seguridad ciudadana que se presta desde las comisarías. La formación de nuestros policías ha sido también nuestra preocupación. En el 2013, duplicamos la remuneración de sus docentes para capacitar así a mejores profesores para ellos. Además, decidimos invertir en infraestructura educativa, y por ello asignamos 253 millones para ampliar y equipar la escuela de suboficiales de Puente Piedra, cuyas obras estarán listas aproximadamente en 60 días. La escuela de mujeres de San Bartolo, y por supuesto, esta escuela de oficiales que contarán con nuevos dormitorios, comedores, piscinas, campos de tiro, y se culminará el anhelado Coliseo. Y más adelante, haremos lo mismo con las escuelas en Huancayo, Arequipa e Iquitos, las cuales con mayor infraestructura, capacidad y equipamiento moderno, se convertirán en escuelas regionales de la Policía Nacional del Perú. Siempre pensando que lo más valioso que tiene la Policía Nacional es el personal. Es por ello que en un acto de justicia en diciembre del año 2012, implementamos un nuevo sistema remunerativo, que ha mejorado la capacidad adquisitiva de nuestra policía, que como saben ustedes, ya cumplimos con abonar el tercer tramo, y en diciembre de este año será el cuarto tramo. Al final de este programa, nuestros policías habrán incrementado sus ingresos aproximadamente entre 80 a 100% de lo que percibían en el año 2011. En el ámbito de la salud, la construcción del centro de alta complejidad del Hospital Central de la Policía Nacional será una realidad. ya hemos asignado 292 millones de soles que permitirán la construcción de consultorios, salas de operaciones y ambientes para atención especializada en un área de aproximadamente 28.000 metros cuadrados. Además, con una inversión de más de 10 millones de soles, vamos a remodelar el antiguo local del Hospital Central. En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, es también un objetivo prioritario de nuestro gobierno, y en ese propósito la Policía Nacional juega un papel importante. En el 2011, nuestro país había alcanzado las cifras de aproximadamente 62.000 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca, y el promedio de su reducción era algo de 10.000 hectáreas. Esto permitió que nuestro país se convirtiera en la práctica, en el primer productor en el mundo de coca ilegal. A partir del año 2012, impulsamos un agresivo programa de reducciones de cultivo, que nos ha permitido detener la tendencia creciente y reducir el área de cultivo ilegal a nivel nacional, al punto que ya no somos más los primeros productores de coca ilegal al narcotráfico. Para este año, nos hemos propuesto erradicar, reducir la histórica cifra de 35.000 hectáreas, y ya vamos logrando el 67% de avance en esta meta. Tenemos entonces el propósito de enfrentar a la criminalidad. La gran inversión que hacemos hoy, y el respaldo que hemos brindado siempre a la institución policial, son expresiones de clara voluntad política de mejorar la seguridad ciudadana de nuestro país. Y podemos decir que los resultados ya los estamos viendo, pues en el 2011 encontramos una tasa de victimización del 40%, y luego de cuatro años de intenso trabajo con nuestro equipamiento policial, hemos logrado reducir al 30%, que aún sigue siendo una tasa alta, pero ya marca una tendencia interesante. Sabemos que la inseguridad ciudadana cuesta vidas, y el patrimonio de las personas, de los compatriotas. Por ello, trabajamos con intensidad, pero con mucha responsabilidad y seriedad. Aumentamos sustantivamente el número de operativos policiales, hacemos más patrullajes, más inteligencia en investigación criminal, se coordina mejor con el Poder Judicial y el Ministerio Público, los alcaldes y los gobernadores regionales, se organiza mejor a la comunidad, y se impulsa nuestras líneas de inversión que dotarán a la policía de mayor capacidad operativa, que esperamos se continúe en los próximos gobiernos. Es por ello que este gobierno va a mantener la línea de apoyo político y el apoyo presupuestal que requiere nuestra Policía Nacional, estén donde estén. Llevando a los policías a las zonas más lejanas del país, para poner el ejemplo, para poner el Estado al servicio de la ciudadanía. Modernizando su infraestructura, equipándolos mejor, capacitándolos mejor, dándoles un mejor bienestar, y siendo rigurosos con las penalidades contra la corrupción. mejorando nuestras relaciones con los poderes del Estado de tal manera que la ciudadanía vea que cuando un policía detiene a un delincuente, ese delincuente paga el precio de su delito y no sale libre por la puerta falsa. Entonces, queridos compatriotas, queremos decirles que la Policía Nacional del Perú sigue y seguirá trabajando por la seguridad, por el orden público, allá donde la ciudadanía lo requiera. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.